muy buenas chicos como están semen bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo después de haber pasado el primero del barco nos han ampliado el mapa nos ha quedado todavía por conseguir este cofre y aquí arriba nos falta explorar pero nos falta la opción de doble salto que aún no la tenemos vale así que vamos a ir avanzando vamos a guardar por aquí obviamente dice wines norman por cierto de xd obviamente no voy a no voy a mejorar todavía nada hasta que me sienta yo con potencial de que me van a romper el orto lo que sí hay que probar son los fragmentos nuevos que nos dieron hueso arrojadizo tentáculo azotado la invocación de rato no me aventó un hueso es como una rata gigante que ataca a los enemigos aumenta la duración aumenta la cobertura va y no llegamos arriba es lo que te digo debe haber alguna forma La cual se puede subir Venga, así que chicos sean bienvenidos Vamos a ver hasta donde llegamos el que doy Toma Capacidad Amado fuego, me dieron algo más Hacía cuatro horas ese sí Ah vale, este es el teleport Si no, ya vale Este creo que es el teleport Si no, me recuerdo Bueno, lo vi hace tiempo ¿Cuánto llevo de Me gusta hasta tres patadas giratorias con lo mismo No, 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 no Vale, tiene que ser por arriba Que dicen el señor huesos Para arriba Chuparla, loquita Sabía que se podía entrar Es que se veía, se veía muy obvio Daga Parece zona de jefe Vale, espera Vale, espera Le rompí la cabeza a la puta Le rompí la cabeza a la puta Me envió el labo Me envió el labo Es que no tengo curación Voy a curarme en un tema Raro La meta Ponía de 8 bits Unta Ah, está asqueroso Para curarme Mostrar el historial de viaje Ah vale, el historial de viaje es todo lo que he hecho ¡Sí! ¡No te invito! ¡No te invito! ¡No te invito! No, no es la verdad! Todos los demonios mataron... ...mueve que... ...me se lo ha hecho... ¡Muena bien, Miriam! No tengo que enseñarles a su información... ...mueve que todos los enemigos... Entendido. Yo voy a la muerte de los demonios... ...de todos los demonios, ¿no? Morde, vale. No, esto es mi esposa... ...matar así... ...morde... Vale, los mordes son, creo, si no me recuerdo, los fracuchos estos. Bueno, pero este es morde óseo. Este es de los normales. Este no es. Vamos a un buen senso. Raspada de la cola va a quedar la pobre. Dice. De un solo besazo los matas. Sí, algo así. Cuidado con la mazmorra. Canal subterráneo por ahí. No puedo nadar. A ver, no puedo nadar todavía. Espera, que quito un madrero. Punto este, güey. Vale, necesito algo con que nadar. Todavía no puedo nadar ahí. Hay que nadar por ahí, no se puede todavía. Debe haber algo como les dije. Una habilidad para brincar más alto. No, no la tenemos. Ir con los mordes. A ver. Voy a continuar. Luego dejo la... Luego dejo la misión. A ver. Ahí. Al parecer es un... Estrada, eso. Los retratos de los desarrolladores, me imagino, ¿no? Aquí hay otro. Que no sea falta cinco. Norman Cannon, dice... Los escenarios me gustan. Sí, están bonitos, verga. ¡Hueso! 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 Dios. No puedo llegar ahí a todo, que debe ser por otro lado. Ah, vale, por fin me dieron el fragmento del pájaro. Esa expansión que viaja por el sol y destroza. No puedo recoger el otro. Equipo, falsado, no me da... No doble cuchillo, va así. Vamos hacia arriba, vamos a seguir todo derecho. Estoy cazando un monstruo. Coño, que me muero. Qué asqueroso, no se muere. Lo que hago es que me va a regresar todo el camino. Ese es lo único malo del juego. Hasta ahorita es lo único malo. Tienes que llegar a una zona de guardado. Si no, pela todo tu guardado. ¡Holy! Te quitan todo. Me quitaron todo. Me quitaron todo. ¿Cómo me quitaron todo? Qué cabrón es todo. Y el hueso. ¡Ah, vale! Es que uno de ellos tiene la habilidad. Vale, así es como la recuperas. No, vale, tiene que retirar desde arriba. ¡Ah, vale, tiene que retirar desde arriba! ¡Ah, vale, tiene que retirar desde arriba! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? O sea, básicamente no tienes que matar a nadie y ir a tu bola y sacar rápidamente lo que no hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Acuérdate de guardar Porque si no nos van a hacer Perdimos el fragmento del mono este Y está la puta madre Entonces aquí nos falta un chingo Por explorar porque perdimos bastante espacio Ahora hay que ver si esto es lineal Porque si es lineal Nada más es tirar para adelante Y lo demás vale 3 cuartos de ping Ahora recogí una arma Pero no sé si fue una mejora Creo que sí fue una mejora Este debe dar la habilidad Para matar este Para bajar más grandes Ahí está mira Yo creo que si así es El juego es lineal Alfred ¿Por qué estás aquí? Este aprendido No tendría que ver se me tiene Tiene mucho que aplicar No defenderé Estoy como un padre Ah también viene aquí por el libro A ver tiene libro No hay que quede aquí ¿Qué pensabas cuando viniste aquí? Primero responde a mi pregunta Lo que importa es que aún vivo ¿Este equipo libro? ¿El libro? ¿El libro? ¿El libro? ¿No te digo que nadie tocará Ese tomo salvo? ¿Ese es tu debería? ¿No aprendiste nada De lo que pasó sin nadie? No te preocupes Espero que sepas Que no tienes Sabes bien que tengo Más poder que tú Llévate a mí Y váyanse de aquí De otro modo de morir ¿Qué? Codan cabrón Tiene porque sentí que algo andaba mal Pero no esperaba verlo a él Johansson ¿Qué es el? ¿Qué es el libro que tenía el gremio de alquimistas? Se usa para buscar el piso El gremio lo usó para Tratar la calamidad hace 10 años Y el cristal de los indigar Fermén cortó como catarzo Ese libro no debería existir O sea, seguro que Alfred quiere Que el gremio de alquimistas Recupere el poder Pero no podemos permitir Que consiga el libro Dijo que lo tenía en Abel De hecho creo que lo vi Tiene sentido Si pensamos un poco En lo que se ve Pero lo he obtenido Cuando sobrevivió al gremio También tengo que hacerlo No, pues eso no me parece Podemos llegar a él Y el libro antes que no es Mata a Alman Un par de otro De acuerdo Mientras tanto Dominic Tal vez sepa Qué hacer con Alfred De acuerdo Yo matándome aquí Y ese güey llegó rebolada Con la situación Más peleaguda De acuerdo con Raid Muy bien No, no, no No, no No, no ¡Coño! Lobito, ahí te quedas. Vale, ya me dieron el fragmento del tipo. Vale, me dieron también el fragmento del otro. No sé si no me recuerdo, era por acá arriba. Eso. Mil pétalos. Confundes al enemigo con una rafa de golpes rapidísima. Armas de toques de aguijón. Caciclil. Vale, acá no puedo. ¿Qué necesito volver? Voy a cambiar son los fragmentos. Me apericia espadas. Aumenta el daño que causan las espadas de una mano y de rojo. Pues eso, rojal. Ah, vale. Por eso quita más. Joder Me dieron el fragmento de... ... Así que no llego... Por ahí todo correcto, ¿vale? Tengo que buscar la manera de cómo hacer... Por ejemplo, la espada corta debe meter más... Por ejemplo, este debe estar metiendo ahorita más... 12, mira... Aún así la Claymore mete más... ... ... La Claymore no es muy lenta... Pone la espada corta... Ahí sí... ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde quiere que mate a medio mundo? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Vale, fabricar... ¿Cómo fabricar? ¡Masa! Lo que... ¿Qué hace más daño aquí? Pecalus Nodachi, Asta Trabuco, Trabuco Naranjeo Por las monedas de 8 bits puedes cambiar un arma Botas dañadas de sangre que golpean Con la fuerza de Metilogol Adelphys, lanzado alquímico Diseñado para resistir Oeste Arma que se usa Oh, genial Ah, esta Carra Puta, el pedo es saber que arma es buena Requiem de Rene Sombrero pirata La idea es saber que cuáles serían las mejores Esto pide rico de resistencia, calzado, todo esto es una poca mano 4 hace esta mierda Moneda de 8 bits ¿Cuáles son las de 32 entonces? Las de 32 deben de dar otra cosa Si compramos chicos Las botas, ¿no? Supongo Lo que más estamos usando Adelphys, lanzado Ah, es que meten diferentes cosas Y esta mete como hielo Esta mete Y otra mete veneno Creo que sea mejor O compramos alguna Compramos alguna ¿Cómo se llama? Alguna armadura Bueno, que la armadura la puedo comprar De hecho, mira aquí O sea, con placa de meta En forma de escama Esta me la puedo comprar Esta está mejor, sí Con la vestido fino de muselina Da inteligencia y da mentalidad Creo que esta está mejor ¿Vale? 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 Sí, usa Yo seguro ¿Vale? 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 Felicia espadona Este es el daño que causan las espajas ¡Lol! También puedes usar espajas de dos manos Genial Cada vez me gusta más esto ¿Cuáles son esas espadas de dos manos? Yo quiero Yo quiero ¿Cuáles son las espadas de dos manos? ¿Por qué ya es cifrada? Vamos a comprar Con esto vamos a comprar las botas ¿Por qué no sé? Bueno, no sé si comprar las botas Mejor podemos hacer unas botas normalillas Y luego investigo qué pedo con esa onda de los 8 bits Porque No voy a decir que nos comamos un truñito por ahí La verdad es que no me gustaría Esto podíamos hacerlo Respeta que hay un corto Está poco naranjeado Vamos a hacer esto ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo hacer esto! 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 En fin, si este no lo haces... Lo que pasa es que yo no lo voy a llevar a este mar. ¿Por qué lo que me gusta? ¿Pero qué? No, ¿qué es de mi padre? Bueno, no, 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 no. Cuando me interesa de los pocos, no me interesa de los pocos. y los miembros de las guildes no querían perder la oportunidad de todo por eso ha habido una y otra vez que lo demora vendrían si las presentaban o no así es que la gente cambia así que la gente no va a cambiar y me arruinza de haber sido parte de la ... gracias vamos a contármelo o sea que este debe quitar más debería a ver la otra que nos ofrece ... ... tienes algo nuevo para ofrecerme ¿a parte de pociones? ¿coyar? no tengo ni dinero para comprarlo ¿qué es lo que ocurre eso? no tengo para comprarlo bala de punta hueca 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 ah bueno, yo lo hice mejor lo que sigo de comprar es las botas botas letales botas de combate con plaques hierro de suela al esta mete dos más voy a comprarme ... ... ... ... ... ... ... Este trading pronto , ¡j辦法! Ademas pueden medirlo en el mismo partido Una de las querias Son las cosas que era así No veo.. Yo soy Nota Sí, ¿verdad? Un nombre de los platos... ¡Nantokasite miro! Ese antojo de Tentempié. Consigue un Tentempié para su servicio y que es perfecto para cuando tienes un poco de amor. Te esperas. ¡Vamos! ¿Tentempié? ¿Quién venderá eso? ¿Quién venderá? ¿Tentempié? Habrá que fabricarlo, me imagino. Porque de otra manera no creo, gente. Preparas... Arroz... Arroz, arroz, arroz. Tarta, no dice ninguno de Tentempié. Tinta, no dice ninguno de Tentempié. Tinta, no dice ninguno de Tentempié. Están acertados en la sala de la Tentempié. Tinta, no dice ninguno de Tentempié. No dice ninguno de Tentempié. ¿Cuál era la misión, Archie? Conseguí un tentempié para Susy. Fíjense. Una comida, me imagino un arroz o algo. Esa es una mejor idea, bro. Ah, coño, que no me equipe el arroz. Todo lo que le mete, bro. Bueno. Le metí a cero y ahora le mete dos, bueno, algo. Aunque, sinceramente creo que metían más la escuadra. Me pide más la otra. Ya me he hecho 42 que me he echado. A ver. Por cierto. Misiones. ¿Qué eran mis misiones? Bmedec семas. Morte. Mer山. vaiaster o demonios abatidos. Yaremut. Kn optimism. Fe rebellion. Compeño, pero quiero un compendio de técnico Ah, vale, Zapdog Ya tengo a Zapdog Mayalero Fantasma, rata, ¿no? Ok, Mayalero y Zapdog Ya sé cuáles son Que son dos de los que tengo que matar Inventario Zapdog Mayalero, Mayalero tengo que matar tres Y Zapdog Tengo que matar dos Vamos a por ello ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¡Vamos! A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no pegó? Se supone que debería pegar más, ¿no? No sé por qué estoy pegando menos No sé por qué Ah, vale Es por eso Anillo que se modifica potencia de ataque para ganar Vale, este es para Oh, este es para magos Ese hay yo Dios, porque ahora pego menos Decía yo No sé por qué Madre, este es asqueroso No sé por qué Vale, fragmento Familiar, ¿no? No sé por qué No sé por qué Vale, algo más me está quitando daño No sé qué cosa es Vale, vale, vale Hora de probar esto, ¿no? Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Mira, hay que probarlo Boristka Dice Míralo al cachetón ¿Dónde había? Ah, no si me he pegado No me he pegado ¡Esqueroso! ¿Pero? Boristka Dice ¿Qué asco? Hay un arma en el juego que pega 30 golpes con un click Boristka Dice Está rota jajaja Oye, Boris, ¿qué pego con las monedas de Beast? Dice Es una espada Boristka Dice Ya que están aquí Buscar el avión Boristka Dice No me acuerdo Yo jugué el juego cuando salió No me acuerdo No te vas a acordar Boristka Lo jugaste Mata Mata al demonio responsable Linsley Este no me ha salido Mayalero Mayalero Ese no sé quién sea Y... No, pero aquí me falta uno, ¿no? Yemur, Sandu, Barbatos Horte Ah, se lo maté Mayalero Mayalero Ah, Mayalero es el otro Ya me acuerdo Y hasta el otro lado Cargar Oye, Boris, una pregunta rápida ¿Hay alguna forma de hacer brinto doble? ¿Doble salto? Boristka Dice Después te dan ¿Verdad que sí? Ya me lo sabía yo Me lo había imaginado Es que se veía clarito Que hay zonas donde no puedes acceder Porque no tienes, por ejemplo, aquí no puedes usar doble salto Boristka A la rata creo que no me mata Boristka Dice Acuérdate en el ESOU Metroidvanias te dan de a poco las habilidades pero que vayas a donde no fodias Si, si, ya se, ya se, ya se, puede serlo Igual la otra cosa que no me gustó, se ve que No tiene como correr, buen A la madre, estar viendo de un lugar a otro, buen Un poquito hijo de puta, ¿no? Lo más rápido que he podido usar es el dash este Boristka Dice Después te dan el dash Boristka Dice Tengo que puedes usar por mucho tiempo Igual no tiene ni rueda, es otra cosa que no me gustó del juego, que no tiene ni rueda para cambiar de arma, tengo que ir al menú a cada rato NANI CAJOR A TASI GATZMETA BAQUEBODO NO JO YOKU NANI A TASI YOKU NANI CAJOR A TASI GATZMETA BAQUEBODO Brigantina, me dieron algo que se llama brigantina Loco Igual según puedes cambiar de ropa pero creo que eso de la ropa es en el segundo... Es el segundo juego, no es el primer juego Es que es como Katievania, tu armas un build y te quedas con ese ¿El puñete? UCHE NU HATAKE CARA BAQUEBODO GATZMETA BAQUEBODO NANI O SO- MADA NANI MO CIMETE BORISKA DICE NONO MÁS ADELANTE DESBLOQUEAS MÁS ROPA BORISKA DICE PEINADOS Y ESO BORISKA DICE PEINADOS Y ESO VACATO PEINADOS Y ESO 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 Ehh... Consigue un acuerdo con Abigail... A un recuerdo... Consigue un recuerdo... Túnica, vale. Quiero una túnica. Pero luego te la consigo mamita. Pero luego te la consigo mamita. No tengo vida. No me había fiado. Igual algo que no me gustó del juego es que... Te matan y... ¿Cómo se llama? Y... Pierdes todo el progreso. O sea, si no guardaste nada, te jodiste. Hacer todo de nuevo. BORISKA DICE BIENVENIDO AL METRO INFAMIA CLASICO BORISKA Es muy jodido, bro. Ah, lo maté de un crítico. Qué pendejo, bro. BORISKA DICE Hay un achievement por pasar sin grabar ni una sola vez. Ah, no me voy a poner a hacer esas mamadas, bro. Esos se me hacen retos muy pendejo, bro. Para gente que tiene tiempo para perderlo, bro. Eso lo hacía cuando tenía seis años, bro. Ahora que tengo trabajo y una isla, no tengo el tiempo de estar pasándomelo. Así, bro. Admiro a la gente que lo hace y les tengo respeto, bro, bro. Pero no sé, bro, bro. Me falta barbatos. No sé quién sea barbatos, bro. ¿Quién será barbatos, bro? No sé, bro. No sé, bro. No sé, bro. No sé, bro. O sea, los admiro y los respeto. Por ejemplo, yo sigo a cara de chiste. Ese güey. Ese güey, mi respeto, bro. Los equipes que se avienten en los Resident Evil, bro. La confianza que tiene para meterse en situaciones de pedo, bro. Ese güey es la güey, bro. Mi respeto jugando Resident Evil, bro. Y jugar el 3, güey. Y jugarlo bien, no más. Igual eso verde de arriba creo que son los teleport, ¿verdad, Boris? Me imagino. Ah, chingay, ¿por qué ahora sí me salió la rata? Ah, no, que entendí. Me falta nada más este barbatos. Ay, ay, ay. Bueno, me falta que juegan los combos igual. Que con el MP más o menos interesante, puedes conseguir hacer combos por las armas. esto de aquí daño juego rápido armas de fuego talón importante lanzado pero si no hubiese sido por mp sería el más rota pero como son por magia es me me voy a guardar la magia para pegar con un hechizo y al parecer es como que muy lineal la historia es muy lineal tienes que ir a tal lugar porque necesitas y no te dice no te dice hacia dónde tienes que ir bueno el metro yo recuerdo que metro y no nunca fue así bueno excepto el primero, digo el 3 que yo jugué porque el último no es así el último te dice a dónde tienes que ir dice literalmente a dónde dice por eso este es como el primero yo no me moleste explorar me caga que estoy volando ahí como el biotao borisca dice este es un tributo al simponio de night no lo conozco no me hables de juegos de metrobani aparte de metroid que no los conozco cabrón me hablas en idioma chino o japonés en duos americanos no entiendo ni una mierda ah como chingas perro asqueroso borisca por metroid y simponio de night el género se llama metroidvania si, si, si sabía algo así de eso pero ah pero hay que ir por acá no no todo el dos pulatazos, lo manda a dormir a su casa no oh Tiro desgarrador, gira hacia el enemigo y transfiere el impulso a la hoja, par de hechos o no? Ah, lo de las monedas de ocho bits, deseo Boris, porque hay unas armas que se compran creo con esas monedas. Pero no sé cuáles son las mejores como para comprarlas. Hay algún perro asqueroso ahí. ¡Hora, asqueroso! Muere por voto. ¡Ah! Necesito una llave. A ver, tampoco puedo subir ahí. Ya debo de estar cerca de conseguir el doble salto porque... No puedo subir por ahí, bueno. Joder, el piquete. Porisca. Muere, asqueroso. Dice... Ahí sí revisa vía civil de armas. ¿Ah? Ah, ok. Sí, eso veo que... Hay un chingo de armas, jo. Adelín del cielo. Dice... ¿Por qué hay montones? Este debe ser barbato, jo. Es que se ve que tiene cara de barbato, jo. No me fijé. Estaba yo matando, pobre. Pobrísimo. Fragmentos, equipos, archivos. O sea... No me fijé. Estaba yo matando, pobre. Acá está barbato. Ah, barbato es el arquero, vale. Tengo que matarlo. ¿Cuántas veces tengo que matar barbato? Dice... En la parte inferior derecha sale cuando le pegas. Cuatro monos, a veces tengo que matarlo. Carruaje. Paso de subirme en el carruaje todavía. Creo que aquí fue donde te vi jugando la primera vez que vi este juego. Que lo estabas jugando, bolita. Ay, mierda. No, al menos el toquito no está. Ay, mierda. El puerco está acá encima. Jajaja. El puerco volador, bol. El puerco volador. Te cayó y te violó. Un demonio porcino. Mierda, el pedo es que necesito volver para curarme porque no tengo aquí donde... Ya, ya. Este es el pedo. Que no sé dónde está la sala del... Varios meses desde que entré por el centro del castillo, logré sobrevivir hasta ahora con lo que encuentro en los cofres sin que se den cuenta los monstruos. Y haré algo petitos hoy. Por una vez, me gustaría abrir un halcón y encontrar un trozo de carne. Por una vez, me gustaría abrir un halcón y encontrar un trozo de carne. No. Ay, puerco asqueroso. Me dieron una habilidad del otro. No la tenía. Arrojo una hilera de cuchillas y raturas Ay, pendejo Sabía que me iba yo a comer la trampa Pero nunca pensé que me la fuera a comer viva Dije, ah, se puede destruir O sea, no puedo pasar por ahí Joder, man Era tan evidente Rana asquerosa Dice Bueno que te dejo mañana, tengo clases al 9am Dale hermanito, que descanse Gracias por haber venido al stream De hecho igual tengo que irme ya Tengo clases mañana a las 6 de la mañana Irrana asquerosa, vale Voy a ver si encuentro un cuarto de guardado nada más Y no voy a tener que regresar al principio Hace más fácil dentro No, no voy a llorar Así se murió barbaco ¡Mierda! ¡Qué asqueroso! ¡Joder, casi no la cuento! A ver, archivos, misiones, ¿cuántos barbatos llevo? Me falta uno Ya que me va a salir Todavía Ya que me va a salir 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 Solo me queda Ya que me va a salir Eso nada, cariño Ya que me va a salir Uy, me caigo No me jodas 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 Sombrero de espirato Solado de dragón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están muy locos los homies Ah vale, que quiere arroz la viejita Si, está muy bien ¿Quién está aquí? ¿Qué puedes comprar? ¿Cuándo te va a ir? ¿Cuándo te va a ir? ¿Cuándo te va a ir? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuándo te va a ir? ¡Aquí lo que te va a ir! ¡Aquí lo que te va a ir! ¡Gracias! ay ya se lo iba mucho por acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Volví renacido en un fénix. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.